Bienvenidos, bienvenidas a Mujeres que mueven el mundo, esta coproducción entre diferentes áreas de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, el programa de género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, que es el Centro de Promoción y Producción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación y los servicios de Radio y Televisión Universitarios. Hoy vamos a contar con el testimonio de María Bomer. Ella integra el proyecto Jacaira Tras la Sierra junto a un equipo de profesionales allí al pie del Champaqui. Junto a Jacaira Tras la Sierra han promovido la contención de maternidades y paternidades adolescentes en un proyecto que han iniciado con la Fundación Caleidos y Children Action. Desde ese lugar, desde esa experiencia, vamos a compartir con ustedes una voz más de esta red, este tapiz de testimonios que conforman las mujeres que mueven el mundo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece en otras desde conquistar. Bueno, estamos ya con María Bomer. Ella es psiquiatra, integra este proyecto Jacaira Tras la Sierra. Pero nos gusta siempre remontarnos un poco al origen, a esa biografía que de alguna manera da sentido a lo que somos hoy. Y por eso preguntarte sobre el origen, sobre tu infancia, sobre si hubo algunas claves que definieron tu estadía hoy en este contexto. Bueno, hola Pata, es muy lindo estar acá. Mira, yo nací, mi mamá y mi papá conformaron una pareja bastante tradicional. En el sentido de que mi viejo era abogado y mi vieja era ama de casa. Venían los dos de hogares bastante deprivados afectivamente. Y lograron ellos armar una cosa muy distinta. Y pese a lo tradicional de su pareja, nos dieron siempre mucha libertad y mucho amor. Que creo que es un cóctel así, explosivo. Así que yo cuando pensaba hoy en mis feminismos, creo que siempre fui feminista. No siempre lo supe o no siempre lo pude acomodar así. Estuve siempre muy interesada y muy empática con el sufrimiento de los demás. Siempre supe que quería estudiar algo que me permitiera meterme ahí. Decidí estudiar medicina. La pasé bastante mal en la facultad. Estamos hablando de Buenos Aires, tu origen es de Buenos Aires. Sí, nací en Buenos Aires cerca del Congreso. Y viví en Buenos Aires hasta hace 12 años. Y siempre muy en el centro, siempre una vida muy urbana. Hasta que decidimos con Leo, mi compañero, mis dos hijas y mi hijo, marchar hacia Trasla Sierra, hacia San Javián. Eso fue hace 12 años. Estudié en Buenos Aires, hice primaria, secundaria, universidad pública. Me metí en medicina con la idea de hacer pediatría. La facultad no me resultó, la pasé bastante mal. Era una facultad, sigue siendo muy de derecha, muy conservadora, bastante dura. Terminé la facultad muy en crisis. En ese momento bailaba en un grupo de danza contemporánea. Me tomé un año porque no sabía qué iba a hacer. Y bueno, mientras militaba en el centro de estudiar, había otras militancias. Pero bueno, me tomé un año y decidí empezar psiquiatría. Y ahí me parece que fui encontrando mi lugar. Me metí en un hospital, en el hospital Evita, en Lanús, que tenía un servicio de salud mental general en un hospital. De salud mental en un hospital general. Y ahí, bueno, ya empecé, se había, el equipo de grupos había quedado desbastado por la dictadura. Estaban casi todos sus miembros desaparecidos. Y no se hablaba de eso en el hospital. Y eran los 90 y empezaban a formarse psicólogos y psiquiatras para laburar en los consultorios privados. Y yo sabía que eso no me interesaba. Entonces, un poco rearmamos con otras compañeras el equipo de grupos. Trajimos y un poco también pudimos como rearmar la historia, ¿no? Y el equipo de grupos. Transité mucho tiempo por ahí. Me quedé mucho en el equipo de familia. Y después hice un pasaje que creo que empezó como un poco inconscientemente en mi militancia en el feminismo y por los derechos de las mujeres. Que es cuando trabajé en el PREA, que es un programa de rehabilitación y externación asistida. Era un proyecto de desmanicomialización del hospital Esteves, que es un neuropsiquiátrico muy grande de la provincia de Buenos Aires. Y entonces se alquilaba, el gobierno de la provincia alquilaba casas para que esas mujeres, que por ahí se habían pasado 30 años internadas porque ya estaban totalmente desligadas de su familia y muy solas, pudieran volver a vivir en libertad. Y yo coordinaba los grupos de estas mujeres en estas casas. Y fue una experiencia increíble. Y de ahí, de eso tan intenso, atrás la sierra, el valle, atrás la sierra, San Javier, ¿cómo llegaste? Bueno, en realidad, después de eso, me fui a armar el proyecto de Jacairá en Buenos Aires. Y la verdad que la idea de emigrar estaba siempre... Yo cuando empecé medicina tenía la idea de ser médica rural y la idea de emigrar estaba siempre. Leo y yo teníamos los dos muchas ganas de vivir en un lugar más próximo a la naturaleza, con más tiempo, con menos bombardeo. Y teníamos ganas siempre, viajamos mucho por Argentina y cada vez que pasábamos para un lugar, decíamos, acá podríamos vivir, acá también, acá también. Y siempre nos costaba mucho volver a Buenos Aires, después nos volvíamos a enganchar. Pero bueno, en un momento que Juan, mi hijo mayor, ya tenía 12 años, dijimos, ahora, ahora o nunca. Y nos lanzamos, porque teníamos ganas de probar eso. Así que en el 2007 llegamos a San Javier. Mirá. Bueno, y ahí llegás a un San Javier que está marcado por algunas características que vamos a ir describiendo, pero que también me gustaría asociarlo con alguno de los objetos que has traído, porque tienen que ver también con ese anclaje en San Javier. Sí, yo llego a San Javier en el 2007 y se estaba desarrollando el juicio a Eli Díaz. Eli es una chica del pueblo que estaba acusada por homicidio de un bebé, que después se supo que era producto de una violación por parte de su empleador, de una violación que venía siendo sostenida durante 9 o 10 años. Vamos a hablar un poco más de eso, pero de ahí nace la cartilla. Para pensar los objetos y cuál es el sentido de los objetos que has elegido. Bueno, de ahí nace la cartilla, que hicimos con un grupo de vecinas y vecinos. Nos empezamos a partir de eso a formar y vimos la necesidad de incidir en algo en el pueblo con esta problemática. Ahí también empiezo a armar, junto con Adri Potel, que es una hermana amiga, este proyecto de Jacairá Tras la Sierra, que después contaremos más, pero que trabaja con maternidades y paternidades adolescentes. Y ahí también nos encontramos con el tremendo atravesamiento que tiene la maternidad adolescente con el tema de la violencia de género. Y en el 2010, junto a vos y a Soles Ceballos, armamos un proyecto que se llamó Ni Príncipes Azules ni Princesas Rosas, que es ese CD, DVD que está por ahí, que fueron talleres de prevención en violencia de género con producción de micros radiales, que todavía no sabes, Pate, cómo circulan por las radios del Valle, que fue un proyecto muy lindo que hicimos en ocho escuelas del Valle de Tras la Sierra. Me faltaron traer objetos porque me olvidé que había que traer objetos. Hubiera traído un libro que me regaló mi viejo, que se llamaba La vida heroica de María Curí, que era una biografía de María Curí que, no sé, la habré leído a los 12, 13 años. Y hay una carta, María, también. Y esa carta es una carta de Lucía, que es una de estas mujeres que te cuento del PREA, que había vivido 25 años internada en el Hospital Esteves, y bueno, con la que hicimos un vínculo muy fuerte, que cuando salió, bueno, las mujeres salían y no sabían manejar plata, no sabían viajar en colectivo, no tenían ni idea cómo podían moverse, muchas habían perdido, Lucía había perdido totalmente el contacto con su hija, y bueno, fuimos como reconstruyendo su historia y pudiendo como trabajar. Estuve cinco años en el PREA, fue muy impresionante. Y esa fue la carta que me escribió ella cuando me fui, donde decía algo como que nadie es imprescindible, pero que todos somos irreemplazables. Y bueno, decía cosas muy lindas y bueno, la traje porque representa un poco para mí mi paso por el PREA. Bueno, y porque te acompaña en todo este recorrido que queremos seguir compartiendo con la audiencia, vamos a hacer un cortecito para después profundizar en algunas de estas puertitas que nos has dejado entreabiertas. Buenísimo. Seguimos charlando con María Bomer del proyecto Hacaira Tras la Sierra. Ahora, retomamos un poco lo que habíamos contado, este caso que conmovió el valle de Tras la Sierra y a todo Córdoba, cuando la joven adolescente Eli Díaz era juzgada por haber terminado con la vida de un bebé, que era producto de abusos reiterados durante años por su patrón. Esta situación me parece que modificó un poco o desnaturalizó una situación que era en realidad bastante frecuente en la zona y en muchos lugares, no solamente rurales, sino urbanos también. Esta situación del abuso es un poco lo que despierta o lo que preocupa en esos inicios de Hacaira. Totalmente, bueno, conmocionó mucho al pueblo porque aparte Eli pasó todo el embarazo sin que nadie se enterara, lo advirtiera. Un pueblo chiquito. Un pueblo chiquito. Las maestras de la escuela estaban muy conmocionadas, fue muy impresionante y la verdad es que hubo un apoyo de todo el pueblo para el juicio, bueno, y de las periodistas también que se involucraron, muy impresionante. Ella durante el juicio cuenta que ese bebé había sido producto de un abuso y que ese abuso había sido constante y reiterado por parte de su patrón, que era un vecino muy bien visto en San Javier. Pero fue citado como testigo. Tal cual, y ahí ella se quiebra y dice, esta es la persona. Bueno, muy impresionante, eso fue un antes y un después, como se llamó este programa y esta cartilla que armamos con un grupo de vecinos y vecinos con Argana y con la ayuda de Dupas, de Julieta Inverti. Y ahí en el medio de eso nace Hacairá. Nace Hacairá con la idea de dar sostén y apoyo a las madres y a los padres adolescentes y a sus familias, pero con este contexto. Y la maternidad y la maternidad adolescente, y sobre todo la maternidad adolescente, está totalmente atravesada por la violencia de género. Pero hasta ahí no era una cosa tan visibilizada. Quizás ahora es más obvio, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en La Paz, que es una comuna pequeña de 4.000 habitantes, dos veces por semana. Las chicas concurrían ahí con sus niños y sus niñas. Había maestras para jugar con los niños y las niñas de estas adolescentes. Y empezamos a escuchar historias que nos hicieron, estábamos en ese momento Adri Pottel y yo, meternos de lleno. Dijimos, no podemos abordar la maternidad adolescente sin meternos con la violencia de género y con la prevención de la violencia de género. Y así empezó a entrelazarse fuertemente esto, ¿no? ¿Qué cosas, María? Porque por ahí hay como asociado a la maternidad una serie de estereotipos y de mandatos y de mitos que ustedes en esos relatos de alguna manera cuestionaban. Sí, por un lado que la maternidad adolescente muchas veces es producto de situaciones abusivas que no siempre se pueden nombrar de esta manera, pero que con el correr del tiempo y de la confianza las chicas lo pueden decir así. Hay chicas que, bueno, que nos dicen yo no sabía lo que estaba haciendo. Hay chicas escolarizadas que nos dicen yo no sabía que teniendo relaciones me podía quedar embarazada. Hay chicas que quedan embarazadas a los 13 años y varones que tienen 23 o 24. O sea, relaciones que son relaciones abusivas y son embarazos, productos de abuso que no se leen así, que están invisibilizadas. Y un trabajo fuerte nuestro es visibilizarlas y desnaturalizarlas, ¿no? Y ahí hay un consentimiento que a lo mejor no es tal, sino que es producto de relaciones asimétricas. Por supuesto, y de miedo y de no saber, de desinformación. De también una cosa que a veces nosotros decimos que se menciona como cultural, como, bueno, mi mamá también, mi tía también, como si eso fuera, bueno, entonces el trabajo de decir también, pero no está bueno, ¿no? El otro día una adolescente que está en una situación de mucho control por parte del papá de su bebé, que es su pareja. Porque otra cosa que pasa es que cuando las chicas quedan embarazadas o son mamás se adultifican, de pronto no son más adolescentes. No como si la maternidad viniera en el ADN de las mujeres, entonces cuando una es mamá ya sabe, se transforma en mamá cuando tiene un niño. En realidad nosotros creemos que es un proceso, es una construcción que se va haciendo, ¿no? Entonces por ahí chicas de 17, 18 años ya medio se casan, aunque no se casan, conviven y forman una nueva familia. Y una chica nos decía, lo que pasa es que mi mamá y mi pareja no tuvieron esta posibilidad que tengo yo, de hablar con ustedes, de ir a la escuela. Entonces nos pareció muy impresionante, sobre todo lo que puede la escuela, ¿no? En esto, ¿no? Por eso trabajamos también tanto, mucho, muchísimo, hacemos ahora, estamos trabajando con base en cinco escuelas, que son el IPEM de San José, que es rural, Saucia Arriba, que también es rural, Las Tapias, Villa Sarmiento y Villa Dolores. Trabajamos con las adolescentes que son mamás y que están en la escuela y mucho tratando de apoyar y de cuidarlas para que no dejen, ¿no? Que es un esfuerzo enorme de ellas y de toda la red que trabaja en esto porque la escuela hace una diferencia gigante, ¿no? Y también garantizando ese derecho, ¿no? Que ya además está explicitado en leyes y que por ahí... Es un derecho que se olvida. Exactamente, exactamente. Bueno, esto de la educación nos parece que es también un eje muy transversal y particularmente en este año en donde se cumple el centenario de la reforma universitaria es una preocupación específica de este programa y por eso estamos preguntándole a distintas mujeres con distintos recorridos cuál es su relación con los estudios académicos o cuál es la percepción que tienen con la relación mujeres y universidad. Así que te voy a invitar a verlos y después también charlamos de eso. Mi nombre es Eugenia Colrat, soy estudiante secundaria de sexto año. Mi mamá estudió Ciencias Económicas hasta el cuarto año por una cuestión de que decidió dejar la carrera para dedicarse a la familia y también porque ella teniendo a mis dos hermanos más grandes los tenía que llevar a las clases y los profesores no le permitían que ella ingresara con mis hermanos a las clases. Y después, hoy en día, yo termino siendo empleada doméstica porque más que todo la condición económica o la situación económica como que la llevó a eso. Espero tener un espacio de participación en el que yo pueda expresarme y en el que yo pueda elevar mi voz para defender lo que sean mis derechos como estudiante universitaria y más que todo eso. Mi nombre es Roxana Maldonado, soy trabajadora de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y pertenezco al Sindicato de Lugifuera de Córdoba. La historia de mi familia con respecto a la universidad ha sido bastante difícil el acceso a la universidad en mi familia. Recién mi hermano y yo somos la primera generación de estudiantes universitarios y creemos que esto se debe en gran medida a las políticas de inclusión del gobierno anterior que permitió que los trabajadores y los hijos de trabajadores pudieran acceder a la universidad. Facilitaron todos los medios para poder acceder a lo mismo. Y creo que una deuda que tiene la universidad con las mujeres a 100 años de la reforma es la inclusión de una igualdad de cupos en cuanto a la cobertura de las cátedras y facilitar el acceso a las madres jóvenes al cursado de la carrera que elijan. Como siempre agradecer a las mujeres que nos prestan sus voces, en este caso mujeres jóvenes que se pueden preguntar sobre la posibilidad de acceder a los estudios universitarios. Una pregunta que hasta hace algunos años atrás las mujeres ni siquiera podían hacerse y que sin embargo también en la actualidad hay mujeres que no se la pueden hacer. No sé cómo es el caso de las chicas con las que ustedes trabajan. Sí, por un lado las chicas con las que nosotros trabajamos en Jacairá, o sea que son mamás, son primera generación que termina el secundario. Muchas veces son las únicas entre varias hermanas y hermanos que termina el secundario. Hay varias chicas que tienen mamás y papás también analfabetos. Entonces que estas pibas terminen el secundario es una cosa así impresionante que produce una emoción tremenda. Nosotros trabajamos mucho con el proyecto a futuro porque también el proyecto a futuro distancia el segundo embarazo en el tiempo. Porque estadísticamente las chicas que tienen su primer niño en la adolescencia vuelven a tener el segundo muy rápido. Nosotros trabajamos mucho para que esto en todo caso sea una elección pero que si no tienen ganas pueda no serlo. Entonces trabajamos te diría cuerpo a cuerpo en relación con ginecólogos, obstetras que los ayudan a elegir un método anticonceptivo y acceder a él. Y visualizando un proyecto que vaya más allá de la maternidad. Para las chicas está casi imposible venir acá. Hay por suerte algunas opciones de estudios terciarios en Villa Dolores. Por supuesto la debacle general también llegó y hay muchas cosas que se están desarmando pero hay otras que siguen existiendo. Y con respecto a chicas que por ahí no son madres pero que también pertenecen a contextos de vulnerabilidad, también es difícil llegar a Córdoba. Nosotros tuvimos una experiencia con una fundación que se acercó a ofrecer becas para chicas que quisieran estudiar. Vinieron tres y se volvieron las tres. Quizás por causas que tienen que ver con no encontrarse en la ciudad, por la distancia con la familia. Entonces por ahí debieran ser proyectos más acompañados, más integrales. Y aparte la distancia entre ciertas escuelas, por ahí chicas que son abanderadas de ciertas escuelas y el nivel de la universidad es enorme. Entonces también hay una brecha ahí de desigualdad difícil de superar. Bueno, ya son más de 10 años trabajando en la zona, en la temática. ¿Cuáles te parece que son los avances, las fortalezas que han podido construir? ¿Cuáles son los pendientes que le quedan? Bueno, mucho una red, una red de profesionales, de profes, de adultos que podemos trabajar juntas para acompañar a estas adolescencias. Fue un trabajo de hormiga y bueno, pero tenemos una red muy importante. La puesta en palabras de ciertas situaciones que tienen que ver con esto que hablábamos, con el abuso, con las violencias, con las desigualdades, la visibilización de estas cuestiones. Bueno, esto, meternos en las escuelas y batallar para que la ESI se cumpla. Nuestra experiencia, la ESI, son experiencias erráticas que dependen mucho de las voluntades de directivas y directivos de las escuelas. Bueno, pero hay un camino y una ganancia. Las chicas, el 98% de las chicas con las que trabajamos no se volvió a embarazar. Muchas están estudiando, están teniendo otros proyectos. Bueno, esos son logros. Y bueno, ahí queda mucho por hacer. Tras la sierra llega todo con un efecto un poco lento y retardado. Eso te iba a preguntar si tenemos así unos minutitos. Un poquito más para conocer en este auge en donde se han instalado las agendas, las temáticas de género, estas visibilizaciones. ¿Cómo llega esto? Todo llega más tímidamente y más suavemente y más lentamente, pero llega. El otro día, en la vigilia, éramos 80 mujeres, que es un montón. ¿En San Javier? Sí, en Las Rosas. En Las Rosas. La Plaza de Villa Olores, bueno, había muchas chicas de escuelas, de estas chicas que te estoy contando con los pañuelos verdes. Esto es algo inédito. Las chicas de Jacairá empezaron a hablar del tema. Nos preguntaban, ¿y ustedes qué piensan? El tema del aborto. El tema del aborto. Esto es algo inédito que se instaló, que no tiene vuelta atrás y que nos da mucha alegría. Pero bueno, que por supuesto llega tamizado a un montón de escuelas religiosas. Llega tamizado por las altas cumbres, nos divide. Una gran barrera. Hacen, sí, una gran barrera. Pero bueno, todo eso está en marcha y no tiene retorno. Está muy bueno. Sí, sí. Bueno, María, siempre es un placer volver a encontrarnos. Así que te agradecemos especialmente que hayas estado hoy con Mujeres que mueven el mundo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a la audiencia que nos siga acompañando en estas ediciones de este programa que ustedes también pueden encontrar en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión Universitaria. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!